Hablemos del carisma. ¿Quién es la persona más carismática que conoces? La investigadora de la comunicación no verbal Vanessa Van Edwards ha hecho un estudio sobre cómo percibimos a las personas que nos parecen carismáticas y por qué nos parecen carismáticas esas personas. Yo soy Sandra Burgos, esto es 30k Coaching y hoy te voy a contar qué descubrió esta investigadora acerca del carisma y qué aportaciones dieron otras investigaciones sobre el tema. Al preguntar a más de 500 personas por qué la persona más carismática que conocían les parecía de hecho una persona carismática, esto es lo que se averiguó. En la mayor parte de los casos, tú serás percibida como una persona carismática si haces sentir bien a la persona que está contigo. El laboratorio de medios del MIT descubrió que es muy poco probable que una persona recuerde cómo vas vestida o incluso que recuerde lo que has dicho. Sin embargo, lo que rara vez olvidarán es lo que sintieron cuando estaban contigo. El psicólogo Howard Friedman desarrolló un test para medir el nivel de carisma de las personas y comprobar si las más carismáticas tenían poder para influir en otras. Lo que descubrió es que las personas carismáticas consiguen contagiar su estado de ánimo a las personas menos carismáticas en sólo dos minutos y sin necesidad de intercambiar con ellas ni una sola palabra. Esa es una influencia muy poderosa. Partiendo de estas investigaciones, esto es con lo que te puedes quedar. 1. Tu estado de ánimo es contagioso y lo será cuanto más influyente seas. 2. Tu carisma tiene muy poco que ver con tus palabras. Puedes influir a otras personas únicamente a través de tu lenguaje no verbal. ¿Qué opinas acerca de estos hallazgos científicos acerca del carisma? Y cuéntanos, ¿te consideras tú una persona carismática? Pásate por la sección de comentarios y comparte tu opinión. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en Me Gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a nuestro boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Y recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Te has enterado? El curso Experto en Influencia de 30k Coaching ha abierto su matrícula y tú puedes conseguir tu plaza online. ¡Vamos, que empezamos ya!